¿Qué es la bienvenida 3M? Que llevamos perdido y de hacerlo lo mejor posible, pero realmente me veo bastante abrumado. Yo voy a tratar de movernos al siguiente bloque donde hablamos de innovación en las carreteras, innovación en la seguridad vial. Al final, si hablamos del gran objetivo dentro de la seguridad vial, esa es la visión cero. Visión cero fallecidos en carretera y para ello es claro que el futuro del vehículo autónomo y conectado es clave. Llevamos muchos años de descenso de los accidentes, de los fallecidos en carretera, pero la sensación no solo en España sino en otros países es que se está tocando un suelo. Necesitamos nuevas cosas, necesitamos innovación en el transporte y parece claro que todo esto va a venir del vehículo autónomo y conectado. Dentro del sector de la carretera, yo creo que fue una de las grandes preguntas por las que empezó el AEC Lab dentro del AEC, que tenemos que aportar desde la carretera para que el vehículo autónomo y conectado que va a ayudar a llegar al objetivo de cero muertes sea una realidad lo antes posible. Yo, como habéis oído un poco por mi trayectoria en la empresa, he oído hablar de muchas tecnologías, de muchas cosas que vienen, que ya están ahí y de repente pasa el tiempo y dices, tenía que volver a ver aquellas presentaciones, no sé, de domótica, los edificios inteligentes. Esto eran cosas de mi época de la carrera. Ahora llegamos aquí y seguimos teniendo problemas porque nos da el aire acondicionado en el cogote, en casa las instalaciones del ICT, de comunicación, una regleta de plástico pegada a la pared sin ningún tipo de instalación. Bueno, tenemos que pensar desde la carretera qué tenemos que hacer para que el vehículo autónomo sea una realidad y ayude al objetivo de cero muertes en las carreteras. Para ello, yo creo, bueno, este es el índice. Tenemos que encontrar dónde está la innovación y aprender de modelos innovadores para aplicarla a la carretera. Yo, y ligando con el comentario de Xavier, empezando la presentación, pongo un modelo de una marca que se acaba de presentar, pero la telefonía móvil yo creo que representa un modelo de innovación que nos ha cambiado la vida a todos, que si queremos ahora hacer algo y lo buscamos, seguro que el teléfono móvil nos va a ayudar, que en cosas que hasta hace poco pensamos que no tenía ninguna relación con el teléfono móvil, el teléfono móvil está solucionando y pienso, por ejemplo, en temas de tráfico, se hablaba de redes de sensores, de las smart cities, de unas infraestructuras tremendas y se están obteniendo más datos a través de aplicaciones de móvil sobre el tráfico, sobre cómo nos debemos de mover en las ciudades, a través de la información colaborativa que lleva del móvil que a través de esas carísimas redes de sensores. Entonces, bueno, tratando de ver empresas, Pricewaterhouse lleva estudiando la innovación y la innovación, además preguntando a presidentes de compañías, directores técnicos de compañía, dónde piensa que está la innovación, entonces, evidentemente, tampoco voy a disimular que soy vendedor, pongo, porque también aparecemos 3M como una empresa que de un modo consistente lleva toda su vida apareciendo en estos racking de innovadores. Si veis, hace solo 10 años las empresas que estaban eran diferentes y si vemos ahora dónde está la innovación, pues lo que encontramos son empresas de tecnologías de la información. Pues Apple, Google, etcétera, con tres excepciones, General Electric y 3M como empresas industriales y que a base de cambiar su modelo de negocio y aplicar siempre la innovación en los procesos, en los procesos, en los productos, en la aplicación a los clientes, nos mantenemos ahí. Y, por supuesto, Tesla, que aparece en el año 2013, que yo no recuerdo si ya sabía lo que era Tesla en el 2013, pero a lo mejor ni sabía lo que era Tesla, ¿no? Y ahora, pues está en dura pelea con nosotros en el tercer y cuarto puesto. Al final, lo que queremos transmitir desde aquí es, creo que en la carretera aún no sabemos perfectamente qué es lo que debemos hacer. Entonces, yo, por supuesto, ofrezco a 3M, y así lo estamos haciendo en otros países, especialmente en Estados Unidos, como aglutinador de innovaciones que debemos de aplicar en la carretera y muchas veces en coordinación con los fabricantes de automóviles que cada uno está trabajando, digamos, en sus modelos para el vehículo autónomo y conectado. Bueno, no voy a detenerme mucho en esto. La Sociedad de Ingenieros Automotrices han definido los cinco niveles de automoción. Básicamente, el entorno en los tres primeros es controlado por el conductor. En los tres siguientes niveles, pues el entorno ya es controlado por el sistema. En estos momentos, los coches que estamos utilizando, pues básicamente están en un nivel 1 y los muy avanzados en nivel 2. Ya nivel 3 son prácticamente vehículos experimentales, etc. Pero esto está avanzando tremendo y esto sí que va a llegar. Entonces, ¿qué escenarios podemos esperar? Aquí la verdad es que, perdonadme, pero he puesto una pequeña anécdota, una pequeña broma, ¿no? Estos señores están en La Coruña, el segundo es un amigo mío, y hace 25 años le regalamos un 600 para la boda y le cambió la vida. Es el vicepresidente de la Asociación de 600. Y aquí salían para el 60 aniversario del SEAT 600 hacia Barcelona. Iban a hacer 1.200 kilómetros por vías convencionales para reunirse en el circuito de Montmeló y batir el récord Guinness de número de 600 juntos. Se juntaron 830 o no sé qué. Con esto, ¿qué quiero decir? Evidentemente, no creo que los 800-600 causen ningún problema o no sean más que una anécdota, pero no vamos a cambiar el parque móvil ni vamos a tener todo de vehículos autónomos en los próximos, yo diría, 10 años. Por supuesto, yo no pretendo hablar de nada posterior a 2030, porque creo que es bastante pretencioso aprender a hacerlo. Pero básicamente, yo creo que nos podemos mover en tres escenarios. Que no se permitiera el vehículo totalmente autónomo, puede parecer una tontería, pero bueno, es un poquito el escenario que estamos ahora. Imaginemos que las carreteras no dan o no ofrecen las medidas de seguridad suficientes, que el vehículo autónomo reduce el número de accidentes, pero genera un porcentaje de accidentes. Y todas las encuestas lo que dicen es que la sociedad no está preparada para admitir accidentes provocados por el vehículo autónomo. Tendría que ser un porcentaje muy alto para que no hubiera esa opinión en contra. Evidentemente, me parece un escenario no realista y el vehículo autónomo se va a autorizar. Otro escenario sería que se prohibiera la conducción humana. Es un escenario, yo hace unos meses tuvimos una reunión la Asociación de Ingenieros de Caminos y se hablaba de las implicaciones del vehículo autónomo en el diseño del firme, por ejemplo. Si pensáramos en un entorno de solo vehículos autónomos, bueno, empiezas a hablar de que la responsabilidad, el seguro lo pagará incluso el fabricante, porque pasa a ser responsabilidad suya, el coche irá siempre por el mismo, por el centro del carril, porque no se va a acercar ni una línea ni a otra, con lo cual los firmes podrían cambiar. Y, evidentemente, si el fabricante tiene responsabilidad de los accidentes, en ningún caso superarían los límites de velocidad, etc. Con lo cual nos encontraríamos en un entorno parecido a Estados Unidos, pero sin tomar hamburguesas o tomando hamburguesas mientras conducimos también, que es coches unos detrás de otros, en una carretera que pasa a ser prácticamente una vía, no sé, me recuerdo un poco el modelo del tren. Entonces yo creo que es evidente, y esto que os estoy contando es quizá un poco anecdótico para llegar a donde vamos, es que lo que tenemos de aquí a dentro de 10 años es un modelo mixto, donde van a convivir, pues mi amigo con el 600 yendo a Montmeló con el Tesla de 100.000 euros o el Tesla de 30.000 euros, etc. Y para ello debemos de preparar las carreteras. ¿Qué modelos de negocios va a generar el vehículo autónomo? Y esto un poquito por información general. Pues básicamente va a ser un negocio de software, va a haber detrás de todo esto una cantidad de sistemas de control, comunicaciones, etc. muy importante. Y desde luego va a ser un modelo de servicios. Y esto liga un poco con lo que comentaba Asunta antes, de cómo se están moviendo los fabricantes de automóviles en todas las plataformas que hay de conducción colaborativa, etc. Al final, el sector de la automoción, evidentemente espoleado por Tesla, que les ha adelantado por la derecha en los dos temas, en vehículo eléctrico y en vehículo autónomo, se está moviendo para, lo vimos antes en el tema de la energía, y lo vemos ahora en los modelos de negocio de servicios, que van a ser muy importantes los modelos de servicio alrededor del vehículo autónomo. Y bueno, no hablo más de generalidades y bajo a nuestra realidad. Y perdonad que sea tan prosaico y tan apegado, digamos, a la realidad. Esto es la situación que tenemos en nuestras carreteras. Creo que no tiene nada que ver ni con una administración ni con otra. Llevamos muchos años de baja inversión en los mantenimientos de las carreteras y esto es lo que tenemos. Estas tres fotos de aquí, pero la de arriba la saqué yo. O sea, saliendo de Barcelona por la 2, evidentemente no hace falta explicar qué carretera es. O sea, de qué administración es. Pues esto no es una cuestión de medir la retroflexión ni de hacer una inspección. No, no. Es que se cae a jirones la señal. Un vehículo que, por muchos sistemas inteligentes que traten de leer, al final los sistemas, por muy inteligentes que sean, tienen que comparar con modelos, tienen que hacer lecturas, cuentan líneas, porque al final lo que hay detrás de los ordenadores vuelven a ser unos y dos. Ante cosas como estas no va a poder leer. Sabemos que van a tener otros sistemas que les va a llegar la información por sistemas de comunicación, etc. Pero al final lo redundante tiene que ser también la señalización. La señalización tanto vertical como horizontal. Hay un caso que yo creo que, un caso desgraciado, pero fue el accidente del tren de Angrois. Entonces, todos pensábamos que los trenes de alta velocidad o de semi-alta velocidad llevan sistemas automáticos de conducción y de regulación de la velocidad. La realidad es que, a partir de ahí, ADIF ha hecho un refuerzo de la señalización vertical de las vías. Porque, en un momento, que esto ya no vamos a entrar en la polémica de quién fue la culpa, etc., pero si hubiera habido una señalización horizontal que reforzaba a los sistemas de comunicación, pues hubiera ayudado. Entonces, y no quiero alargarme, un poco aquí están las tecnologías en los niveles que estamos ahora y los desafíos que tenemos, que desafíos tienen mucho que ver con el comportamiento humano, con las señales deficientes e incoherentes que hay en las carreteras y con las inclemencias del tiempo. Al final, esas son las cosas donde el vehículo autónomo, los actuales, piden la intervención del conductor y que pueden generar esos problemas. Y después, cuando ya esté más avanzado y ya estén todas las tecnologías de comunicación vehículo a vehículo, vehículo a nube, el análisis de Big Data, pues seguirá habiendo problemas en intersecciones, en zonas que cambian, por ejemplo, en zonas de obra, etc., y las inclemencias del tiempo, que hacen que sea muy difícil para una persona y, por supuesto, para un sistema automático, conducir. ¿Qué estamos trabajando en 3M? Bueno, aquí, evidentemente, presento los temas que podemos hacer públicos, de hecho, además, por ejemplo, esto, bueno, que puede parecer muy sencillo, incluir una señal en otra, digamos, en otra frecuencia de la luz, en infrarrojos, etc., señales que puedan generar las máquinas, pues es algo en lo que llevamos trabajando mucho tiempo. Al final, lo que logramos es que la visión en la cámara no esté sometido a errores, que puede ser, que puede tener una señal, pues porque está sucia, porque está deteriorada, porque alguien le ha puesto una pegatina encima, etc. Esto, en otras frecuencias de luz, se va a poder leer esto, en la señalización vertical. Lo mismo en la señalización horizontal. Se trata de tener marcas viales que permitan tener mejor visión, mejor retroreflexión en momentos de lluvia, de nieve, etc., y al mismo tiempo que pueda incluir sensores o elementos detectables por los sistemas que lleven los automóviles. Sistemas que pueden ser radares, sensores, etc. En eso estamos trabajando con diversos fabricantes de automóviles porque no hay un estándar. Y ahí viene, digamos, la siguiente parte. Necesitamos, evidentemente, todos los actores en la carretera y el principal es la administración, trabajar en fijar esos estándares que, evidentemente, tienen que ser transfronterizos. Es decir, que el automóvil vaya a encontrar lo mismo en todos los países. Este es un caso en el que trabajamos en un proyecto piloto en la I-75 en Michigan, con el gobierno de Michigan, con la idea, es una autopista que se está, digamos, actualizando en incluir señales que sean fácilmente leibles por las máquinas sin error, porque, evidentemente, cuando utilizamos códigos digitales puede que la máquina no lo lea, pero lo que no va a hacer nunca es leer un código erróneo porque llevan factores de redundancia que hace que la máquina sepa si está leyendo bien o mal. Evidentemente, también elementos de este tipo en la señalización de obra y marcas viales que se ven incluso mejor en mojado que en seco. Y la siguiente pata que os comentaba es la normalización. En Europa, en el CEN, en el Comité Técnico 226, se está ya trabajando en adaptar las carreteras para las necesidades del vehículo autónomo y entender las necesidades de la visión artificial y de los sensores, qué necesidades tenemos que incorporar en la infraestructura vial. Es pasar, al final, de todo pensado para la visión humana que se tiene que mantener, por lo que hemos visto antes, con la visión para la máquina. Y, evidentemente, también se está trabajando en herramientas innovadoras para la contratación de estas futuras infraestructuras viarias. Como conclusión, y al final es que la carretera, la infraestructura física y digital que tenga la carretera es fundamental para que se produzca una automatización completa y en un plazo razonable, no algo que se vaya a tiempos fuera de nuestro control ahora. Ahora, el tráfico transfronterizo es fundamental, tienen que ser infraestructuras armonizadas, de modo que si el coche autónomo es sensible a ciertos sensores, esos mismos sensores estén en todos los países, etc. Y esa infraestructura tiene que seguir sirviendo al ojo humano y al conductor humano porque no hay una previsión en corto plazo de que no nos vayan a dejar seguir conduciendo. Y, por mi parte, nada más. Muchas gracias. Os dejo aquí mis datos. Por supuesto, 3M. Yo solo quería haceros un comentario. La jornada es muy larga. Aquí al lado tenemos un centro de innovación donde tenemos una sala oscura para hacer demostraciones de señalización. Nos hubiera gustado hoy poder hacer turnos, pero la agenda no nos lo permite. Entonces, cualquiera de vosotros, nos enviáis un correo electrónico, nos llamáis por teléfono y preparamos una visita a ese centro de innovación para ver un poquito todo esto que estamos hablando. Ahora aún muy centrado en la conducción humana, pero dentro de poco centrado también en la conducción automática. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias, Mario. Vamos a hacer un cambio en el programa. Pido disculpas a los ponentes, pero llevamos tres cuartos de hora de retraso y entonces el café se nos junta con la comida. De manera que vamos a hacer la pausa ahora del café y volvemos en 10-15 minutos. Bien, el siguiente ponente. Seguimos en el bloque 2. Voy a pedir a los ponentes, no que recorten sus ponencias, pero que no se extiendan más del tiempo asignado, puesto que vamos con cierto retraso. Bien, el siguiente ponente es Alfredo, Alfredo Berges, que es ingeniero superior industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid en la Especialidad de Organización Industrial. Y actualmente es el director general de la Asociación Española de Fabricantes de Iluminación, ANFALUM, desde su creación en 1981. Es miembro de la Comisión Permanente de UNE, consejero de AENOR Internacional y consejero de CEIS. Miembro del Comité Ejecutivo de CONFEMETAL, miembro de la Junta Directiva de la COE, miembro de la Junta Directiva de CEPIME y fundador y miembro del Patronato de Ecolum. Igualmente es miembro del Comité Ejecutivo y del Comité de Asociaciones de Lighting Europe, organización de la que es miembro desde su fundación en el año 2012. Alfredo ha sido también secretario general de CELMA en 1991, 2002 y 2007. Pues Alfredo, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a 3M, como no puede ser de otra forma, que siempre, la verdad es que siempre estáis a la altura de una gran compañía. En segundo lugar, deciros también que a mí cuando vi la plantilla de la presentación, me empezó a gustar. ¿Sabéis por qué me empezó a gustar, no? Miradlo ahí, por favor. Me empezó a gustar porque ya tenía probablemente el 50% de mi conferencia ya más o menos hecha. Si ya comprendéis que lo que hay que poner como grafismo, como imagen, ya es la bombilla esa. Que, por cierto, no sé dónde está, estaba por aquí Asunta. Que hay una pelea ahora, una pelea, porque no se sabe si fue Santo Tomás o Aba Edison, que nosotros le presentamos, porque gracias a él viven las empresas de alumbrado y viven las asociaciones y mucha más gente, los instalados. En fin, hay una economía ligada que es importante, sino porque ahora parece ser que están disputando si fue él, Aba Edison, Santo Tomás, digo, que o fue nuestro amigo Tesla, que también hemos hablado suficientemente de él. Bueno, pues dicho todo eso, esto se va hacia abajo, entiendo. Anfalún está activo del año 81, hay 87 empresas, dos miembros corporativos, facturan las empresas nuestras 1.400 millones, llegamos a facturar por arriba los 2.000, los 2.100 millones, pero ya sabéis que la crisis nos ha recortado y nos ha puesto probablemente en nuestro sitio. No tenía sentido ni aquello ni esto, porque el mercado da para lo que da, pero bueno, esa es la realidad. Los subsectores los tenéis ahí, cubrimos todas las partes del alumbrado, desde el exterior al interior, toda la parte de fuentes de luz, toda la parte de fuentes de luz que son las conocidas bombillas o lámparas, emergencia, incluso los soportes de alumbrado. ¿Y ahora cuál es la situación del mercado? Este pantallazo, pues ha venido la tecnología LED, entonces ahora todo el mundo habla de LED. Hemos tenido la suerte que LED es una palabra fácil de pronunciar, incluso la pronuncian hasta en los, al principio la pronunciaban hasta los alcaldes de los ayuntamientos más pequeños, o sea que eso ya era algo también que teníamos también ganado. Entonces, eso ha creado una situación de disrupción y por tanto de anarquía, porque un mercado que tiene y un producto que tiene una tecnología más de 100 años, calculad que cuando llega este invento, llamémoslo entre comillas, que ya existía, porque el LED prácticamente existe hace más de 20 años, 20 y tantos años, sobre todo en aplicaciones que valían para señalizar. Veis, por ejemplo, que en los teatros hay unos pilotitos que nos enseñan por dónde tenemos que salir, dónde están las escaleras. En todos los electrodomésticos hay un LED, también hay millones y millones de LED. Lo que pasa es que el LED de potencia se descubre, por lo menos se produce, hace menos tiempo. Esa disrupción, esa anarquía hace que empiecen a aparecer nuevos agentes y además de todo eso, que haya una falta de regulación y sobre todo de clasificación de productos. No sabíamos, por ejemplo, medir los colores, no sabíamos medir la eficiencia de un LED. De todas formas, se crearon altas expectativas a la vista de que este era un producto bastante maravilloso y lo que hemos necesitado es hacer que los agentes del mercado actúen como deben actuar. Y ahora una pregunta, ¿sabéis qué es esto? ¿Venga, a ver? Contadlo, ¿eh? Sí, señor, un Surami. ¿Y sabéis a qué velocidad va el Surami? Esa no la sabéis, tú sabéis el Surami, pero no. Va por arriba a los 700 kilómetros por hora. Entonces, fijaros que el Tesla, el coche que hemos estado hablando antes, creo que llega a los 210 o 240 kilómetros de ese orden. El Bugatti Veyron, que es un coche fantástico, a los que gustan los coches, lo veréis, es capaz de llegar cerca a los 300 y pico y esto va todavía más, mucho más rápido de todo eso. Esto va unido también a que eso es lo que nos ha pasado en el sector. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, ¿os acordáis de la compañía Kodak, verdad? Bueno, pues Kodak en el año 98 tenía 170.000 empleados y el 85% del mercado. ¿Y sabéis lo que pasó tres años más tarde? Que fue a la quiebra y todos los empleados fueron fuera de la compañía. Y además de todo eso, ¿qué penséis? Que la cámara digital nace en el año 75. Es decir, el año 75 hasta el 98 y tres años más hasta el 2001 han pasado 26 años en que se produzca la inversión de una tecnología. Fijaros ahora, por ejemplo, por lo que son, pues no sé, los hablábamos antes, por ejemplo, lo pasó con el FAS y con el email, por ejemplo, fue bastante rápido, hubo un tiempo de transición. Fijaros lo que ha pasado con los MS y el WhatsApp. Prácticamente han desaparecido los MS, solo quedan como mensajes. Bueno, pues eso es un poco lo que nos ha pasado en el sector. En el sector, todo el mundo pues ha visto el LED y ha lanzado esto a una velocidad que fijaros, la revolución en el mercado ha sido en el producto final, en el proceso de fabricación del producto, porque el producto pasa a ser una o un arco incandescente o un gas que se descarga dentro de una ampolla para que produzca la radiación y emite en 180 grados a un producto que es puntual. Puntual y además que es un cristal pizoeléctrico que está asociado a un elemento electrónico que es un driver y hay por toda la electrónica. Hay agentes nuevos distintos a los tradicionales como es lógico, la cadena de distribución no es la misma ni la de comercialización. Hay que diseñar nuevamente instalaciones. Sigue siendo esencial el tratamiento de la luz pero claro, el tratamiento de la luz cuando la luz no tiene que incidir sobre una esfera y reflejarse o cuando no tiene que ir al pavimento es completamente distinta. ¿Por qué? Pues porque es la propia lente asociada al LED la que tiene que distribuir la luz. Y luego hay muchas aplicaciones por desarrollar que es de lo que yo quiero contaros algo y al final la gran incógnita es si el LED y todo el alumbrado este pasará a ser en vez de un producto un servicio. Yo os diré por qué. Pensad que no hay nada más en palabras más taladrado que el alumbrado que lo que hace en un edificio o en la calle en cualquier punto en cualquier ciudad veis cientos de miles de en Madrid hay más de 200.000 puntos de luz atendidos monitorizados etcétera etcétera por eso nosotros nos hemos planteado en Europa sabéis que estoy en el comité ejecutivo de Lighting Europe que es nuestra patronal europea en Europa y en España llevar a hacer una especie de hoja de ruta que hemos dividido en tres en tres partes lo primero la edificación del sector que es lo que se está produciendo ahora es el cambio de la fuente tradicional de alumbrado por el LED segundo es como os he dicho que el LED lleva chips asociados ir al Intelligent Lighting y la última parte es hablar del Human Centric Lighting pensar el alumbrado pensando en los humanos y en los beneficios que tiene el humano todo eso dentro de la economía circular es decir si vais en el eje de acisas veis que hay iluminación energéticamente eficiente ahora veremos si tiene sentido seguir hablando de mayor eficiencia mayor ahorro menos consumo ir hacia la sostenibilidad y al final la iluminación hacia el bienestar esta es la evolución del mercado LED en el año 2010 había un 10% de presencia y en el año 2016 o sea estamos ahora 7 u 8 meses de calaos respecto a esta cifra que habrá aumentado más pero en el 2016 fijaros que había subido un 58% es impresionante o sea eso que os decía que el surami se había producido pues era verdad sobre todo a partir del año 2013-2014 en dos años prácticamente hemos subido por más de un casi un 40% hay algunas cosas que hay que considerar por ejemplo todo esto que es tan bonito fijaros que hay muchos escalones intermedios en esta tecnología desde el LED puro y duro que puede tener según datos pues de los grandes productores pues pueden ser Cree Toyota Toyota Gosei todos estos grandes productores dan una potencia de aluminio de 140 lumenes vatio pero vemos que al final hay que tratarlo hay que pasarlo por una corriente después de esa corriente hay que ponerlo en una lente después de la lente hay que tener un driver donde hay pérdidas también y pasamos a que al final el cristal de la ilumina son 105 lumenes vatio entonces acordaros lo que os decía al principio no todo el campo es orégano y entonces por eso es por lo que es necesario ver qué se está haciendo aquí este es el proceso de la edificación pero fijaros la edificación lo que nos ha llevado esto es lo que se está produciendo en muchos municipios o sea es decir el cambio por el cambio el cambio de una fuente de luz por otra fuente de luz lleva a que en el caso de la derecha el vecino del primero no pueda dormir fijaros que le han puesto ahí el tercer grado luego fijaros abajo aquí que esto ilumina el suelo ilumina para todos los sitios o sea es da la casualidad lo han puesto porque claro han puesto en el mismo poste pues una luminaria fijaros aquí esto es una cosa es absolutamente irregular por todos los sitios la iglesia esta fijaros que en vez de iluminar la portada ilumina cualquier cosa ni el campanario en fin esas son disparates aquí veis más disparates fijaros el engendro que han hecho aquí pues parece que como no iluminaba bien hacia abajo han puesto una cosa que ilumina más lejos en fin estamos haciendo bricolaje un poco y en cambio hay cosas bien hechas como es esta ¿veis? hay uniformidad se puede conducir la carretera se ilumina ahí abajo lo mismo veis que es un ambiente más cálido no hay no hay los disparates que había de alumbrar donde no había que alumbrar etcétera etcétera más casos favorables veis esto es agradable veis que incluso se puede evitar la contaminación lumínica que es la parte de la derecha ¿no? y entonces eso es la leificación pero nosotros claro dentro de todo esto vamos al siguiente concepto que tenemos es la smart city ahí tenéis pues un diagrama de una smart city con todos los servicios que hay hay servicios municipales viviendas producciones de energía producción de molinillos la fotovoltaica en fin hay de todo tipo de soluciones no me voy a parar esto porque lo sabéis pero lo que sí es cierto es que en las ciudades se ha producido una urbanización acelerada hay unas limitaciones económicas y además se exige una cierta sostenibilidad ambiental por toda la legislación que estamos desarrollando entonces el excesivo crecimiento que ha habido en las ciudades pues ha habido una presión sobre las infraestructuras se han hecho infraestructuras que no son adecuadas sobre todo no pensando en lo que va a haber dentro que es en la calidad de vida y sobre todo en los ciudadanos que van a estar allí y luego también tenemos como consecuencia ese crecimiento de esa entrada de la población dentro de las ciudades se está trasladando a la población en las ciudades esto es un hecho que se está produciendo pues cada vez más hay necesidad de gestionar mejor más adecuadamente y sobre todo con mayor criterio todo el tema de sostenibilidad y mejora de la huella de carbono etcétera etcétera y también al mismo tiempo como tenemos más ciudadanos también tenemos que producir generar que haya más negocio hay que intentar por ejemplo que el comercio se quede ahí hay que atraerlos y eso es un tenemos un buen un buen aliado en la iluminación fijaros que hasta este momento las ciudades abordamos todos estos productos se abordaban estos productos como silos la gestión del tráfico la contaminación la gestión de residuos la optimización de aparcamientos la seguridad urbana en fin todo lo que hay en una ciudad se abordaba en forma de silo sabéis que es un silo un silo es un container que no se contamina con todo lo demás y que va soltando cuando se precisa pues su parte de trigo de cebada en fin de todas esas cosas que es lo que habitualmente conocíamos nosotros lo que estamos diciendo es que sería interesante llevar el concepto a que haya una plataforma digital conectada una CDP ¿por qué? pues porque transporte seguridad medio ambiente y servicios que son cuatro parámetros puede haber más pues hace falta que estén todos coordinados es decir yo aquí lo que las anteriores ponencias me parecen muy interesantes pero creo que falta un poco de esa coordinación o sea yo hago estoy hablando de medio ambiente o de los parques naturales y no tengo en cuenta lo que está pasando al lado estoy hablando por ejemplo pues de de movilidad y hablo de la hablo de la de la bicicleta me parece fantástico pero depende por dónde yo creo no tiene sentido por ejemplo en Madrid que en plena calle Santa Angracia y me estoy metiendo donde no me llaman pues ahí pongo un carril de bicicletas que al final lo que está produciendo son atascos y al final lo que está produciendo es que la gente al final vaya más enfadada haya menos bienestar y menos calidad de vida pues yo creo que hay que planificar todo eso dentro de esa plataforma que no sea simplemente un cajón de datos venga datos y datos y luego al final quien analiza los datos todo el mundo parece que tenemos ahí un mago por ahí arriba que dice no, no ahí está en el big data y no sé qué y claro tú cuando te conectas y has por ejemplo has ido e intentado comprarte pues un perfume un masaje para la cara al final te llega una invitación a esto vea y usted no sé qué que tiene lo mismo pero a tres euros para eso no solamente vale para eso vale para muchas más cosas todo eso que hay arriba y yo creo que habrá que ver un poco y cómo se regula sobre todo la información esa que hay ahí por eso nosotros queremos que esta plataforma se ha pasado uno más esta plataforma pues indudablemente tiene mejores costos mejores costos para menores costos para las infraestructuras menores costos para las ciudades bueno no quiere no quiere indudablemente si lo veis no quiere quedarse ahí a ver si la tenemos aquí bueno pues ahí eso bueno nada bueno ahí podéis ver en los que queréis ver no os voy a cansar con las ventajas que tiene tener todo eso coordinado y sobre todo en términos económicos lo que se puede hacer con esta con esta nueva idea y ahora volvamos a la iluminación un poco más la iluminación tradicionalmente se ha conocido bueno consume mucho bueno pues yo diría que el consumo debido a la iluminación dentro del total del consumo eléctrico es entre un 14 y un 18% el 18% son los países menos desarrollados los países terceros en cambio entre el 14 y el 16% pues estamos estamos está España España estaba en torno al 16% ahora está bajando como consecuencia de todas las medidas pero vamos está en esa cifra más o menos que es una cifra razonable bueno pues el alumbrado tiene muchas veces dificultades por mantenimiento por lejanía porque al final hay que subir a alguien en una cesta o hacer cualquier cosa de ese tipo es ineficaz yo os voy a demostrar que no es ineficaz y no es ineficaz porque y tiene alto coste las dos cosas van unidas porque el alto coste depende como haga la cuenta si hago la cuenta de mañana pues si evidentemente cambio una fuente de luz de antigua tecnología por una fuente de luz de nuevas tecnologías es caro pero hay que ver la vida útil hay que ver una serie de prestaciones donde estoy instalándolo etcétera etcétera nosotros consideramos que todo esto traerá pues determinar lo que está pasando en el mundo llevará a que la inversión en los ayuntamientos se aumente en la infraestructura se manodobla en redes y nosotros por ejemplo creemos que se pueden poner en un punto de luz muchas cosas se pueden poner análisis de tráfico una cámara de vigilancia sensores redes y antenas y muchas más cosas pero lo que queremos no es que se cuelguen ahí cosas no queremos que esto sea pues como decía el otro pues que es una cebra pues es un burro pintado a rayas no, no, no queremos eso queremos que se haga algo nuevo esto nuevo es esto una nueva generación de luces que son inteligentes y sobre todo que sean pequeños computadores y sensores es decir somos capaces de recibir información a través de de nuestra de nuestro propio aparato alumbrado y transmitir esa información y además estamos en todos los sitios con lo cual pues lo estás viendo muy bien pero es que es la verdad nadie me puede decir otra cosa estamos presentes en todos los sitios no hay nada más utilizado que una puñetera bombilla con perdón pero están todos los sitios bueno y multisensores pues se los hay de todo de temperatura acelerómetro luz ambiental y todo eso puede ir aquí fijaros la cantidad de cosas que se puede que se pueden analizar por un punto de luz y luego ahí os he puesto unos cuantos casos visibilidad de la iluminación de la ciudad medición coordinación de servicios control de grupos en fin todas esas cosas que no os voy a cansar porque creo que lo tenéis pero está prácticamente todo orientado a una mejor gestión de la ciudad y sobre todo a un mayor confort del ciudadano del usuario que hay allí eso es un poco aumentar la la calidad de vida del que está en este momento es en el utilizando la ciudad y claro por ejemplo aquí hablamos generando valor para los negocios y los gestores de datos desde luego con todo ese tipo de cosas podrán controlar mejor los parámetros de una ciudad podrán mejor coordinarse con todo el entorno los ciudadanos como alguien decía antes que son los que mejor conocen lo que está pasando en la ciudad porque pasean por ahí circulan por ahí el enviar datos a través de cualquier aparato alumbrero de cualquier sitio es un hecho y no llegando al li-fi que es el futuro en vez del wifi el li-fi es el i-fi el enviar datos a través de la luz será algo que ya se están ahí hay experiencias en este sentido pues por ejemplo tiene ciertas ventajas por ejemplo el wifi satura el espectro la luz no la luz no tiene nada que ver con las ondas etcétera los negocios pues bueno pues por ejemplo los propietarios de los negocios podrán como decimos aquí usar mapas de calor para ver por dónde están por dónde está la gente circulando si se acercan o no se acercan dónde están en fin eso es otra de las realidades y luego bueno pues también hay posibilidades para los desarrolladores que tendrán un campo para empezar a montar nuevas herramientas eso es la parte o sea hemos empezado por la edificación hemos ido luego al alumbrado inteligente y ahora vamos un poco al alumbrado pensando las personas bueno la luz es dinámica desde que aparece hasta que anochece y además la evolución la evolución de la humanidad ha ido en el ciclo de luz oscuridad el comportamiento nuestro no es lo mismo por la mañana cuando nos levantamos que a lo largo del día por eso si nosotros podemos incluso hay experimentos se puede graduar el comportamiento de las personas pues con su con su nivel lumínico y también hay una cosa muy importante somos un receptor porque el ojo nos conecta con el con el sistema es un es un es un receptor facilísimo y es un analizador facilísimo el ojo el ojo lo llevamos siempre encima entonces el ojo comunica con nuestro cerebro y nos transmite sensaciones y y y estados de ánimo y nos nos influye en el estado de ánimo y luego también la intensidad el color el tiempo la dirección son pues todos los parámetros que tenemos que ver fijaros por ejemplo además la la diferencia en un día soleado tenemos 100.000 lux nos proporciona un estado de ánimo en un día nublado 10.000 lux dentro de una oficina 500 lux y en una escuela 300 lux las personas pasamos el 90% del tiempo en edificios y fijaros lo que lo que pretendemos hacer si analizamos en una oficina los costes básicos analizamos los costes de energía los costes de alquiler y lo que lo que es más importante es todos los costes salariales vemos que en el cómputo total del gasto el 1% es energía el 9% es costes de alquiler y el 90% es el coste de la nómina en una oficina entonces ¿por qué seguimos empeñados en seguir impulsando la eficiencia energética si solo estoy actuando sobre el 1% sobre los costes de alquiler no podemos hacer nada probablemente si tenemos un edificio mejor probablemente el propietario del edificio probablemente nos intentará cobrar más como es lógico pero ¿y por qué no incidimos en el 90% de los costos que es el realmente el que el empleado el que esté dentro esté más confortable pueda hacer el trabajo mejor tenga sus horas de sus picos su bajada cuando va a almorzar y luego tenga que subir después y luego lo acostumbramos para que cuando vaya a casa una situación relajada tenga ese momento de conciliación con la familia mucho más mucho más adecuado que lo tenemos ahora yo creo que eso es importante entonces una de las cosas y lamento que no tenemos representantes de la administración aquí pero nos seguimos empeñando en subvencionar la eficiencia energética por las buenas y no nos empeñamos en hacer un cálculo global de lo que está pasando un cálculo global de lo que está pasando entonces estamos seguimos dando subvenciones y subvenciones y subvenciones hombre pues fíjate y los alcaldes te dicen he cambiado en mi pueblo 300 puntos de luz y he puesto led y pasa lo que pasaba antes que uno iluminaba en vez de la iglesia iluminaba pues parte del campanario el otro el primer piso eso algo falta este surami no ha traído una lógica no hay una coordinación y sobre todo no se hacen las cosas con un proyecto global y sobre todo no a largo plazo eso es un poco de los problemas que estamos diciendo aquí fijaros que esto sería muy fácil vamos por ejemplo en un hospital está demostrado que los enfermos de la zona sur se curan antes y salen antes que los de la zona norte ¿por qué? porque ese el ambiente y una parte importante que es las condiciones lumínicas y lo que crea eso en el propio ambiente son mucho más favorables en la zona sur que es una zona más soleada que la zona norte si fuéramos capaces de reproducir las condiciones de la zona sur en la zona norte simplemente con la inversión al umbral pues estaríamos produciendo mayor tráfico de hay que hablar de esas palabras tráfico de enfermos es decir entrarían unos cuantos un día saldrían mucho más rápidos y además la percepción para el enfermo es el bienestar porque cuanto menos tiempo estés en el hospital es mejor también se ha demostrado por ejemplo en tratamientos contra el cáncer que hay ventajas también en los niveles cuando se le está dando una cierta medicación a un enfermo todas esas cosas no están contempladas en nada es decir estamos hablando de todo hablamos de movilidad hablamos de autoconsumo hablamos de autoconsumo por ejemplo y resulta que nadie se ha puesto a decir ¿por qué no se eliminan los tres contadores obligatorios cuando quieres una instalación de autoconsumo? no, parece que el autoconsumo cae y el resto de la infraestructura ya tiene que estar preparada no es así vamos a ver en estos momentos para que alguien pueda instalar autoconsumo tiene que tener tres contadores el de la compañía el propio y para saber cuánto está vertiendo a la red no tiene sentido eso es a mí me parece un poco un poco anacrónico luego por ejemplo otras cosas con el tema de la energía solar fotovoltaica ¿estamos dispuestos todos a utilizar 12, 24 y 48 voltios? pues claro no hay nada más nada más absurdo que coger energía de la compañía pasarla por un transformador y alimentar un ordenador si vamos al concepto ya y desarrollando nuevas filosofías tendríamos que coger la energía que viene del panel solar bajarla a nuestro hogar y empezar a utilizar esto que está a 12 voltios la lavadora el ordenador etcétera pero nadie se ha ocupado de eso una ni de regular los tres hombre aprovecho que viene Asunta no estaba hablando de autoconsumo y decía yo que bueno que no estáis vosotros pero que sería importante analizar por qué no se está produciendo el autoconsumo porque entre otras cosas porque también hay tres contadores obligatorios y luego otra cosa que ya sé que te va y la última es que creo que cuando utilizas panel solar fotovoltaicos tenemos que utilizar a la gente a que utilice su casa electrodomésticos y los controdenados funcionan a 12 voltios pero los electrodomésticos van a 24, 48 voltios si queremos utilizar aquello sin transformadores por medio y eso es otra de las cosas que creo que hay que promover o sea el empleo de los 12, 24, 48 voltios es decir la corriente continua que ahora empieza a estar ligeramente de moda pero eso es algo que hay que ir ahí entre otras cosas también para que el coche eléctrico funcione porque si no claro pero es que lo otro tiene también importancia no solamente son las condiciones de movilidad bueno total que en todo lo que decía es que no tiene sentido seguir subvencionando el 1% de lo que es el cómputo total de la energía y por último en la economía circular bueno pues la economía circular también hay que tener mucho cuidado fijaros por ejemplo en una parte que es importante para nosotros son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya acabo no me mires mal los aparatos eléctricos y electrónicos entonces por ejemplo fijaros que no es lo mismo un secapelos o un secador de pelo de cabello que un aparato alumbra uno tiene una vida útil de entre 15 y 20 y tantos años y otro tiene una vida útil pues de uno o dos y se cambian pues cuando se rompen y ya está entonces claro estamos metiendo todo el tema de la economía circular en cuanto a gestión de residuos en el mismo saco es decir entonces si a mí me está usted obligando a que tenga un determinado ratio de recogida que me está obligando por ejemplo pues a utilizar la media de los tres últimos años de la puesta en el mercado de los tres últimos años que lo está pasando a mí no me está haciendo ningún favor porque yo puse el aparato hace 15 años con otra tecnología es decir volvamos a racionalizar lo que se está pidiendo por cada sector hagamos que la administración sea especialista en nuestro producto y que no elegirle pues un poco pues a lo tontas a lo tontas y a locas que es lo que está pasando en algunos momentos nosotros esto en la economía circular también lo estamos cumpliendo estamos reutilizando productos fijaros que cuando cambiamos el uso de un farolito de la antigua tecnología de descarga a uno con LED estamos reutilizando ese producto porque encima se acomoda y se pone y consume menos y no quiero cansaros más y yo simplemente os dejo con esta imagen ¿sabéis quién es? a ver oye que estáis un poco dormidos ¿o qué? ¿no sabéis quién es? ¿eh? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está? pues es en la final de la Super Bowl del año 2017 en el RSC de Houston ¿y sabéis qué es lo que rodea Lady Gaga? ¿eh? pues una legión de drones que llevan lucecitas de alumbrado que están iluminando lo que está haciendo es decir el mundo no tiene y el mundo y el mundo de la iluminación no tiene ningún tipo de limitación fijar lo que se puede imaginaos hace tres o cuatro años esto no sería posible entonces seguimos avanzando aunque esto sea un poco frivolidad disculpadme pero no no me he resistido a vuestra disposición como siempre y muchas gracias por haberme soportado y perdón por haberme pasado el tiempo disculpas muchas gracias Alfredo pues sin más sin más continuamos con con Javier Javier Aguirreertz aprovecho la ocasión para darte las gracias por la colaboración para la organización de esta jornada es ingeniero industrial máster en MBA marketing y recursos humanos con experiencia de más de 15 años en ejecución de proyectos y experiencia comercial y de gestión de empresa de más de 20 años su actividad profesional se inició en 1989 como jefe de proyecto a nivel internacional autopista ruta 5 en Hong Kong y posteriormente se ha desarrollado como manager en diferentes áreas de negocio relacionadas dentro del sector del transporte en las diferentes organizaciones de Telven su actividad ha estado orientada principalmente al desarrollo de negocio desarrollo de producto responsable comercial y responsable de ejecución e ingeniería en las siguientes áreas de negocio sistemas de pago peaje ticketing parking autobuses y sistemas de control tráfico y túneles desde 2013 ostenta el cargo de vicepresidente de España y Portugal en CAPS Traffic Com Transportation pues cuando quieras Javier bueno gracias porque me has dado tiempo a encontrar la presentación y a ponerla porque bueno mucha tecnología pero no la encontraba muchas gracias a ver esto se pasa con con esta ¿no? vale bueno gracias a todos por estar aquí con nosotros por querer compartir esta jornada de movilidad para pensar en la movilidad y en la carretera y un poco en esa línea he preparado esta presentación básicamente sobre toma de datos hablaba antes Alfredo ¿dónde está el Big Data? ¿dónde está? bueno hablabas incluso de los magos no sé si al final el caso real que voy a presentar va a ser magia pero vamos a intentar bastante yo creo que va a ser bastante interesante bueno como decía la presentación va enfocada a lo que entendemos en CAPS la movilidad y directamente lo que CAPS puede hacer para que nuestras ciudades donde vivimos hablamos de hacemos toda la vida en la ciudad para que estas ciudades sean más eficientes seguras y sostenibles que al final son conceptos que estamos manejando desde toda la mañana y probablemente a la tarde las seguiremos repitiendo la ponencia tiene dos partes son tres puntos pero tiene dos una introducción que es básicamente hablaros de lo que llamamos el analytics el análisis de datos enfocado a lo que es el tráfico una pequeña introducción porque es una esta es una ponencia es un resumen de lo que ya dimos en la primera jornada que hicimos del laboratorio de ideas en Barcelona y es una introducción un poco por definir conceptos y explicaros lo que como entendemos nosotros todo el tema del análisis de datos y luego ya un caso real es un contrato del Ayuntamiento de Madrid que lo firmamos el 29 de agosto Juan Carlos 29 y bueno creo que es un contrato novedoso creo que el primero que se ha hecho en España por lo menos con esa magnitud aunque si es verdad que en otros ayuntamientos están haciendo cosas pequeñas pero no con esa magnitud y esa visión bueno conceptos que hemos ido hablando hemos ido enumerando Big Data bueno la nube Smart Cities todo son conceptos palabras que no suenan y nosotros lo enfocamos todo al tema del análisis me he permitido ahí poner esa definición de lo que entendemos bueno como lo han definido el tema del análisis básicamente traduciéndolo una libre interpretación pero bastante ajustada a lo que pone ahí en inglés tenemos por análisis el uso masivo de datos con modelos estadísticos y cuantitativos con modelos predictivos y un poco con sistemas de ayuda a las decisiones con hechos y aquí explicamos el proceso como entendemos nosotros este análisis que ya traducido a lo que es la movilidad traducido a lo que es el tráfico hablamos del tráfico análisis de los datos de tráfico y lo organizamos en estas cuatro partes cuatro columnas que es planificación operación análisis medición de resultados y luego publicación de todos esos datos en la web open data distintas distintas formaciones en cada una de estas partes de estas fases nos preguntamos así nosotros llevamos trabajando bastante tiempo con esto y te preguntas cómo dimensionar cómo puedes dimensionar el trabajo el problema cuál es la demanda que tienes en la ciudad esto al final te lo puedes preguntar en cualquier especialidad que tienes al final los ingenieros somos demasiado cuadrados y siempre empezamos a hacer todo por fases pero bueno al final ayuda a resolver los problemas planificación lo que decía ahí hay una serie de preguntas y todo eso tiene que tener su respuesta luego ya una vez de la planificación es decir vamos a pensar vamos a ver qué hacemos vamos a hacernos todas esas preguntas y ya entramos en el proceso en la realidad vamos a ver qué está ocurriendo vamos a ver cómo se comporta eso que hemos dicho que iba a hacer esto vamos a ver si realmente lo está haciendo vamos a ver si podemos cambiar alguna cosa para que pueda cambiar lo que pueden ser las decisiones y luego como siempre al final es un proceso lógico como decía en cualquier análisis de problemas que podamos hacer vamos a medir y vamos a analizar y con toda esa medición y análisis pues efectivamente tendremos una evidencia unos datos que nos ayudarán a decir bueno pues lo estamos haciendo bien o lo podemos mejorar y ya cada luego ya estará la fase de publicación de compartir esa información hay muchos ayuntamientos que toda la información de tráfico la están poniendo la ponen en abierto o sea lo ponen para que otras empresas pues incluso con esa información puedan hacer sus aplicaciones de movilidad uso del transporte público etcétera no voy a nombrar ninguna ciudad porque siempre me dejaré alguna y le podré dejar mal y este para nosotros es el árbol es básicamente lo mismo pero puesto de otra manera es nuestro árbol de tráfico y esto es lo que en el fondo hacemos es decir abajo está toda esa esa sensorización toda esa información que generamos todo ese digamos esos al final toda esa cacharrería que podíamos tener pero incluso también está toda esa información que ahora las nuevas tecnologías nos ayudan a disponer como es la telefonía móvil e incluso como hemos hecho en algún caso una ciudad la información también wifi que sirve para pues para medir cómo se mueve la gente etcétera una ciudad en concreto pues la información wifi nos ha ayudado a analizar mejor cómo se movían los peatones que los propios vehículos porque al final era el peatón el que más usaba el wifi bueno ahí está ahí se ve todos los digamos todo lo que estábamos hablando yo creo que lo organizamos ahí que es un poco la slide anterior pero con esta forma de árbol y dentro ya de todo este tema de tráfico analytics bueno ahí estamos un poco en este el mismo proceso que decíamos antes planificación operación análisis y resultados puesto de otra forma tenemos el tema de los datos procesamiento información y soluciones y me fijo en el tema de las soluciones que al final es la conclusión de todos estos procesos en los que estamos trabajando supervisión y control o sea antes hemos hablado hablaba también Alfredo de que hay que integrar todo esto efectivamente nosotros lo estamos trabajando en la parte de movilidad en la parte de movilidad ha habido siempre muchos sistemas nosotros nuestra plataforma de ecotrafic que está ahí abajo realmente permite integrar todo esto y esto es también lo que nos va a permitir en el Ayuntamiento de Madrid integrar toda esa información que tienen y hacer ese análisis ese tráfico de lo que está pasando en Madrid porque al final tenemos un compromiso en un ayuntamiento de hacer una visualización en tiempo real de lo que está pasando cómo se comporta el tráfico en Madrid lo sufrimos o sea al final uno coge el coche ya tiene sus problemas vamos a visualizar eso y vamos a ver qué acciones se pueden tomar ahí hablamos también de matrices origen destino importante cálculo de tráficos perfiles etcétera y bueno yo casi prefiero porque también andamos sobrados de tiempo esto son esto estaba en la ponencia que hicimos en Barcelona y ya casi quiero ir al caso real del Ayuntamiento de Madrid esto lo publicó El Mundo creo que fue el 10 de septiembre y es el contrato este del Ayuntamiento de Madrid en el que el objeto del contrato es un contrato de servicios es un contrato que va a permitir al Ayuntamiento analizar la movilidad en Madrid analizarlo además en tiempo real y este contrato va a permitir con una herramienta novedosa que vamos a implantar hacer ese ese data mining que le llaman ese análisis de datos para que realmente podamos implantar nuevas soluciones de movilidad en la ciudad es un proyecto es un contrato de servicios como decía a tres años y bueno creo que estaremos a la altura de las circunstancias y dentro ya en concreto hablando de de lo que es este este contrato de Madrid aquí hacemos un poco el resumen de las funcionalidades que va a aportar este contrato haremos informes de datos históricos como siempre se han hecho monitorizaremos en tiempo real lo que está lo que está pasando en la ciudad es importante vamos a sensorizar la ciudad vamos a poner ahí hablaba en el artículo del mundo cámaras que van a detectar peatones van a detectar ciclistas vamos a sensorizar la ciudad ya está bastante sensorizada pero vamos a sensorizar más toda esa información la vamos a integrar en nuestra plataforma ecotrafic y esto nos va a permitir empezar a generar información para tomar nuevas medidas que van a permitir mejorar el tráfico y vamos a creo que aportar nuevas soluciones como decía es importante vamos a ver en tiempo real lo que está pasando vamos a poder incluso tomar medidas en tiempo real y bueno el proyecto es ambicioso y poco a poco iremos llegando a distintos hitos esto es un poco para que veáis la complejidad del tema igual no se ve del fondo pero bueno básicamente ahí veis en el medio nuestra plataforma ecotrafic básicamente lo que hace es integrar toda la información que tenemos digamos en niveles inferiores incluso integramos información externa de telefonía móvil y otra serie de datos bases de datos que podremos ir incorporando al sistema según vayamos detectando generando aparte de todo lo que pueden ser los datos de movilidad que el propio digamos el propio ayuntamiento tiene con todos sus digamos controles de control semaforización etcétera incluso también obviamente todos los datos que tiene de aforo permanente en la ciudad todo eso lo vamos a integrar con esos otros dispositivos que veis ahí de cámaras etcétera y esto nos va a permitir a través de esta plataforma nuestra generar toda esa información que tenemos arriba básicamente generaremos matices origen destino analizaremos comportamiento de las personas analizaremos qué pasa en un partido en el en el Bernabéu en el nuevo campo del atleti de como es el metropolita guanda iremos analizando todos esos todos esos datos y iremos aportando nuevas soluciones y yo creo que bueno me puedo extender más pero yo creo que lo importante aquí es hablar de este nuevo reto que vamos a tener en la ciudad de Madrid con una nueva plataforma que vamos a instalar con una visión ya integral de todo lo que está pasando en la ciudad y con acciones coordinadas que vamos a poder actuar sobre cada uno de los elementos para realmente como decimos ya los complejos cada vez son más son más grandes digo los problemas cada vez son más complejos y esto requiere también soluciones nuevas y es un poco también el espíritu que estamos explicando aquí en este laboratorio de ideas que hay que pensar diferente para resolver otro tipo de problemas y yo con esto he terminado muchas gracias muchas gracias Javier por ajustarte tan escrupulosamente incluso regalarnos algún minuto para recuperar tiempo y te esperamos en siguientes ediciones para que nos hables de los resultados de este proyecto el siguiente ponente es Antonio Antonio Ramírez Rodríguez es ingeniero de caminos canales y puertos por la Universidad de Granada desde 1999 y doctor ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid desde 2017 ha desarrollado prácticamente toda su carrera profesional dentro de la empresa SACIR construcción primero como ingeniero de pie de obra y desde el año 2006 en distintos puestos relacionados con Imas de Masí actualmente ejerce el cargo de director de innovación y gestión del conocimiento de la empresa SACIR construcción puesto que compatibiliza con el de presidente de la comisión de Imas de Masí de Seopan y con el de vocal en el consejo gestores de la plataforma tecnológica de la carretera y de la comisión permanente de la plataforma ha escrito números artículos en diversas revistas es autor de varias patentes relacionadas con la innovación en el sector viario y es el coordinador del proyecto Repara 2.0 del que nos va a hablar a continuación en el que se investigan distintas tecnologías relacionadas con la rehabilitación de las carreteras siendo el proyecto de Imas de de mayor presupuesto en su sector a nivel nacional donde quieras Antonio bueno pues como no podía ser de otra forma muchas gracias gracias a la organización por dejar que contemos este proyecto y sobre todo por haber venido y haber visto la calidad de los ponentes y yo no sé vosotros pero a mí esto de que haya perfiles distintos y visiones diferentes me está aportando me está aportando muchísimo a ver si soy capaz de hacer lo mismo este es la el índice que voy a seguir quería dar primero una introducción por qué surge el proyecto Repara 2.0 y voy a intentar explicarlo con estas diapositivas la primera pueden ver la longitud de la red de carreteras que tenemos en nuestro país son un total de 666.414 kilómetros año 2013 no creo que haya aumentado mucho es verdad desde entonces la red de carreteras del estado es una parte pequeña 26.000 kilómetros las comunidades autónomas 71.000 diputaciones y cabildos 68.000 ayuntamientos se llevan la parte más más importante esa cantidad de 666.414 kilómetros no es mucha si lo comparamos con con el resto de la Unión Europea en la Unión Europea en la Unión Europea de los 27 datos del año 2010 pues el número de kilómetros de carreteras era de 5 millones de kilómetros el país con más kilómetros es Francia en España España estaría pues en segunda posición tampoco hay que mirarlo en términos cuantitativos porque al final hay que relacionar la longitud de las carreteras con la superficie que tiene el país si el país es muy grande debe tener más carreteras lógicamente y en nuestro caso pues todavía se podrían hacer más carreteras en el país para llegar a los ratios que tiene por ejemplo Alemania-Francia Estados Unidos tiene casi y los mismos kilómetros que la Unión Europea y bueno ahí ven también Japón China-Rusia para que tengan esos órdenes de manito ¿alguien sabe a qué corresponde esta cifra de 6.217 millones de euros? por ahí está Jacobo o Elena esta cifra la dio la Asociación Española de Carretera en un informe que publicó en el año 2016 sobre sobre el estado en el que se encuentra sobre la necesidad de inversión y conservación en nuestras carreteras en nuestro país esta asociación no cuento esto por haceros la pelota a los de la Asociación Española de la Carretera sino porque realmente fue la introducción que hicimos para el proyecto y para explicarle a la administración por qué era importante Repara pues lleva desde el año 85 haciendo un estudio sobre el estado en el que se encuentra la red de carreteras de España y entonces pues se pueden ir viendo como las notas que se van obteniendo se han cogido del 99 hasta el 2015 van bajando van bajando en picado la zona de gris oscuro por debajo de 100 puntos se considera que las carreteras se encuentran en un estado de conservación muy deficiente estamos en el gris claro tanto para las carreteras del estado como para las comunidades autónomas que significa que estamos en un deficiente ¿de acuerdo? también el estudio no he incluido todo pero viene a decir como que si no se toman medidas en todo este tiempo si se siguen con las políticas de inversión actuales de invertir en conservación pues probablemente al año 2020 habrá que hacer una reparación muy fuerte como muy costosa de lo que son las carreteras del país por comunidades autónomas ahí ven un poco el estado en el que se encuentran las que se llevan la palma son los de Asturias y los de la Rebioja muy de cerca están los aragoneses y navarros por aquí hay algún navarro me parece los que los que están mejor según el estudio son País Vasco y Extremadura en la primera columna en la columna de firmes pues se ven esos 6.217 millones que están repartidos con 1.917 para la red de carreteras del estado y 4.300 para la red de carreteras de las comunidades autónomas esto es otro dato importante que utilizamos para explicar por qué reparar era necesario y son los 80 millones de habitantes de los cuales 9 son españoles que están sometidos según la Unión Europea a unos niveles de intensidad sonora superiores a los permitidos o a los recomendables para la salud de la gente corresponde un 20% del total de la Unión Europea y el estudio también dice que una de las formas de conseguir reducir ese ruido pues cuando llegue el coche eléctrico probablemente se note bastante pero hasta entonces mediante pantallas acústicas y mediante la reutilización de pavimentos sonoreductores pues se puede conseguir reducir el ruido generado por el tráfico rodado que era una de las líneas de investigación del proyecto 3 a 10 grados centígrados es lo que dice también la bibliografía consultada que es la diferencia de temperatura que te puedes encontrar en el centro de una ciudad pavimentada con respecto a lo que puede ser la temperatura que puedes encontrar ese mismo día con las mismas condiciones climatológicas si te sales si te sales al campo eso se debe a un fenómeno que se conoce como isla como isla de calor que está documentado en un montón de sitios y viene a decir básicamente que bueno que las ciudades necesitan de muchas carreteras de muchos pavimentos los pavimentos tienen la manía de coger la radiación solar y calentar la superficie y se calienta la superficie y se calienta la atmósfera que la rodea entonces al mismo día te puedes encontrar a 33 grados en el centro de la ciudad y si te vas al campo pues está de 3 a 10 grados por debajo entonces hay por ahí una línea de investigación muy fuerte que lo que tratan es de conseguir que los pavimentos precisamente reflejen toda la radiación solar que pueda y absorban la misma cantidad posible precisamente para evitar eso son pavimentos reflectantes se llaman o cool pavement y eso también lo estudia Repara 2.0 ay perdón y 9 grados centígrados este dato cuando lo pusimos en el proyecto yo confieso que me alarmó bastante pero sí que es verdad que lo comentaba el compañero que estaba en el primer bloque la tendencia hay un cambio climático todo el mundo ya parece que se está poniendo bueno todo el mundo no pero se está poniendo mucha gente de acuerdo en que está ocurriendo y lo que viene a decir el estudio que estuvimos haciendo pues cosas tan tremendas como que la península ibérica nuestro país la variación de temperatura de finales del siglo XX a finales del siglo XXI si no hacemos nada si seguimos lo que estamos haciendo aumentaría 9 grados centígrados o sea si eso ocurre realmente el menor de los problemas va a ser Repara 2.0 van a ocurrir cosas como la imagen que mostraba antes del Parlamento de Londres totalmente hundido y cosas tremendas esperemos que esto no ocurra nunca entonces en este contexto nosotros planteamos hacer Repara 2.0 dentro de de la plataforma tecnológica de la carretera pues hablamos con con los socios que había y decidimos pues plantear un proyecto que se estructura en todos estos paquetes de trabajo el primero tiene que ver con la investigación y el desarrollo de nuevos materiales nosotros ese paquete de trabajo lo coordina SACIR lo lidera mi empresa y al final pues básicamente lo que pretendemos es ofrecerle a la administración nuevas tecnologías para que puedan acometer la necesidad de inversión en conservación y rehabilitación de carreteras de una forma más económica y más sostenible dentro de este paquete de trabajo por ejemplo se quieren estudiar mezclas recicladas en frío que son para los que no son del sector mezclas que se fabrican a temperatura ambiente pero que queremos que tengan las mismas propiedades mecánicas y la misma ventaja que tienen las mezclas en caliente sin los problemas de tener que calentar las mezclas a alta temperatura y sin los problemas de durabilidad o de pocas prestaciones mecánicas en el corto plazo que tienen las mezclas en frío también se quieren hacer mezclas templadas recicladas que son mezclas que se fabrican a 100 grados centígrados frente a las calientes que están entre los 160 a 180 grados centígrados en las que se reutiliza el 100% del material que procede del fresado de una carretera y que además se van para poder hacer mezclas para capas de rodadura que sean capaces de reducir el ruido para evitar un poco el problema que habíamos comentado anteriormente se van a estudiar también mezclas capaces de poder reducir el efecto isla de calor dentro de las ciudades y se van a estudiar tecnologías para intentar que las mezclas asfálticas de los pavimentos se puedan autorreparar y ahí hay una línea de investigación que coordina acciones en el cual se quieren introducir una serie de aditivos que cuando la fisura se produce pues la sustancia que lleva esa cápsula que se coloca en la mezcla pues se libera y de alguna forma se cierra lo que es la fisura todo eso estaría dentro de ese paquete de trabajo primero luego otro segundo paquete de trabajo tiene que ver con la hacer infraestructuras que sean más resilientes esto es una de las palabras mágicas que ha surgido últimamente frente al cambio frente al cambio climático estamos viendo que va a ocurrir sin llegar a los 9 grados centígrados y si la temperatura media aumenta pues las mezclas van a ser más deformables se van a a deformar por el paso de los vehículos porque es un material termoplástico y cuando hace mucho calor es más blandito y al final pues termina deformándose y genera costes de reparación muy fuertes queremos ver que ocurrirá con los taludes de las carreteras que cuando le pones vegetación están quietecitos y ahí se quedan pero que cuando la temperatura aumenta mucho probablemente esa vegetación se irá y los taludes pues no sabemos si serán estables o no serán inestables ese tipo de cuestiones dentro del paquete de trabajo 3 monitorización mediante sistema de instrumentación avanzada queremos desarrollar sensores que se puedan introducir dentro del pavimento de la carretera y que sean capaces de monitorizar el estado en tiempo real de cómo se encuentra la carretera si la carretera necesita de hacerle mantenimiento preventivo o hacerle un mantenimiento ya correctivo pues que de alguna forma esos sensores avisen a una plataforma en la cual se estarán haciendo cálculos sobre el estado en el que se encuentre y que digan oye es el momento de tener que atacar y no esperen más porque si esperan más el coste de rehabilitación o de reparación se va a incrementar de una forma exponencial también se quieren desarrollar sistemas para poder de alto rendimiento para poder determinar el grado de porosidad que se alcanza en los pavimentos son los reductores que queremos desarrollar en el proyecto dentro del paquete de trabajo 4 se van a hacer análisis de ciclo de vida y análisis de costes de ciclo de vida de todas las soluciones que se han desarrollado en el proyecto se cree que al poner o desarrollar un software que te permita decirle a la administración oye mira si yo en lugar de utilizar esta mezcla convencional utilizo esta otra te ahorras tanto dinero y sobre todo te ahorras tantos impactos al medio ambiente y luego dentro del paquete de trabajo 5 estamos trabajando en que todo esto no quede en el cajón no quede en un proyecto muy bonito para poder estar aquí en conferencia y acercar unos cuantos papers sino que sean cosas que se utilicen para que se utilicen tenemos que conseguir que la administración no lo compre y para que la administración no lo compre tenemos que intentar facilitarle las cosas mediante software que sea capaz de hacer cálculos del dimensionamiento del paquete de firmes con las nuevas soluciones y mediante el desarrollo de normativa que dedica a las empresas que no están en el proyecto cómo hay que fabricar las mezclas cómo hay que colocarlas y cómo se tiene que dimensionar ese pavimento nuevo para que no haya ningún tipo de problema el consorcio lo integra en estas empresas que están ustedes viendo aquí está financiado por el proyecto Cedeti es el proyecto de mayor presupuesto actualmente en vigor en el país y probablemente yo creo que en la Unión Europea sobre temas de construcción relacionados con la carretera está Repsol como empresa que fabrica los ligantes Sacir Acciona y Construcciones son Miguel Martínez que son las tres empresas constructoras sobre todo la línea de materiales hay una empresa que es la que le da 2.0 al proyecto que es del sector TIC que es Fractalia y luego hay dos pequeñas empresas Cemosa y Solifores que son las que están haciendo el tema de software para cálculo y para tema de análisis de ciclo de vida también contamos con un grupo amplio de organismos de investigación está la Fundación Cartif CEDES que está por aquí un compañero del CEDES la Universidad de Granada la Universidad de Alcalá el Ciamat el Centro Tecnológico del Metal de Murcia la Universidad de Málaga la Politécnica de Cataluña la Escuela de Caminos la Escuela de Caminos de Madrid la Escuela de Caminos de la Universidad de Cantabria y la Escuela de Caminos también de la Universidad de Castilla La Mancha el presupuesto es de 7 millones de euros y está distribuido de la siguiente forma tiene una nueva duración en el proyecto de cuatro años y pico y está perfectamente alineado con los desafíos que planta la Unión Europea referentes a temas de infraestructuras nosotros dentro de Repara estamos buscando estamos dentro de desafíos tecnológicos que es reducir el consumo de materias primas mediante nuevas técnicas de reciclado también estamos en conseguir que sean las infraestructuras más durables que aumenten su vida útil el tema de captación de energía lo tocamos de una forma muy tangencial estamos también en temas de resiliencia frente al cambio climático que es el paquete de trabajo 2 estamos dentro de métodos rápidos para y no las instrucciones para el control de calidad estamos en el tema de disminución del ruido de las ciudades y nos hemos dejado un poco más atrás el de movilidad y el de ITS que ya se lo hemos dejado al compañero y muchas gracias por todo y ahí me tienen por lo que ustedes necesiten muchas gracias Antonio y gracias también en nombre de la asociación por utilizar un estudio nuestro para intentar convencer o para soportar una oferta de proyecto el siguiente ponente es Eduardo Fernández Bustillo que al que le conocemos bien en la casa porque es actualmente nuestro tesorero y también aprovecho la ocasión para darle las gracias por su apoyo a la jornada Eduardo es ingeniero de caminos canales y puertos por la escuela técnica superior de ingenieros de caminos canales y puertos de Madrid con la calificación de matrícula de honor es máster en dirección yo creo que sí hay que decirlo máster en dirección de empresas constructoras inmobiliarias de la universidad politécnica de Madrid actualmente es consejero delegado y director general en IFAS infraestructuras entre julio de 2004 y febrero de 2007 fue director general de Salvador Rus construcciones entre el 95 y el 2004 ocupó distintos puestos de responsabilidad en vías y construcciones y anteriormente también trabajó en distintos puestos de responsabilidad en áreas hermanos construcciones obras y construcciones industriales y gestores reunidos de la construcción como quieras bueno pues muchas gracias Enrique la verdad que cuando me dijeron que tenía que participar me asusté mucho pero después de lo que he visto estoy tremendamente asustado y no sé lo que voy a decir y si aún encima añadimos que antes que yo hablo a Antonio que hablamos prácticamente lo mismo bueno pues voy a ver lo que puedo hacer os digo que cuando planté el tema en principio veo que es un laboratorio de ideas un cintán y me planteé hacer una cosa distinta al final no me atreví del todo entonces voy a hacer una presentación digamos formal e intentaré sacar una serie de conclusiones un poquito más más informales bueno esto ¿dónde está el papelito? esto es aquí bueno en principio voy a decir me muevo en el mundo de la pavimentación me toca hablar sobre la pavimentación y bueno pues al final vamos a lo típico ¿qué debemos de hacer? nosotros tendremos que intentar dar respuesta a lo que la sociedad nos demanda después hablaré al respecto de esto al final entonces la sociedad actualmente nos demanda que hagamos cosas que sean sostenibles eficientes y seguras esto es una cosa obvia bueno pues aparte de que es lo evidente pues en el el foro europeo de laboratorios que estudian formas de investigar en tema de carreteras a nivel europeo estableció dentro de su quinto programa marco estableció una cosa que se llama forever forever open road en lo que pretenden establecer para toda la comunidad europea las líneas de investigación básicas en las que se debe estar dentro de los que entre los que se encuentran muchos de los objetivos que marco Antonio bueno pues dentro del forever open road que pretende pretende definir como debe ser la carretera del futuro donde pretende integrar todos los avances tecnológicos y toda la innovación última a las carreteras pues bueno esto voy a poner al final habla de tres cosas muy importantes que vamos a vendrían a ser la traducción de lo que dijimos al principio habla en vez de carreteras sostenibles habla de carreteras adaptables a mi me parece un término más adecuado porque evidentemente en un mundo cambiante no puede ser sostenible lo que no se adapta a las demandas entonces me parece más acertada esta palabra aunque después la definición que hacen ellos de adaptable no me gusta tanta hablan de carreteras automatizadas es decir carreteras que son capaces de informar al usuario y de intentar comunicarse con el gestor con el usuario y después también habla de carreteras resilientes para mi el concepto de resiliencia es algo que es capaz de adaptarse al cambio bueno pues sin embargo la Unión Europea define la resiliencia tal como lo decía Antonio como carreteras que son capaces de dar una respuesta sobre todo a efectos del clima entonces dentro de las carreteras adaptables a los cambios de la demanda lo que define la Unión Europea pues que debemos intentar hacer carreteras que molesten poco al tráfico se está empezando a investigar hacer carreteras de alguna manera con elementos de prefabricación que permitan que cuando se conservan las carreteras se afecte poco al tráfico se habla de lo evidente de intentar bajar la temperatura de utilizar materiales integrados de hacer soluciones autolimpiables y autorreparables todo en el hecho de digamos de afectar poco al tráfico habla también de carreteras que sean capaces de captar la temperatura de que baje la temperatura del pavimento que capte la energía solar y que integren dentro de la carretera también sistemas que permitan la transmisión de datos para que sean compartidos por el resto de los usuarios dentro de la carretera dentro de la carretera automizada lo que habla es pues bueno de facilitar la comunicación con todos los elementos con todos los los participantes en el modo transporte y sobre todo muy orientada a buscar sistemas que faciliten la conducción autónoma y en cuanto a las carreteras resilientes es una palabra que a mí no me gusta pero así lo define pues que tenemos que hacer carreteras que sean capaces de ser de mantener las mismas condiciones de servicio y seguridad en condiciones climáticas extremas y habla sobre todo de buscar unos sistemas de drenaje y tanques de tormenta más dimensionados de los actuales de sistemas que permiten avisa de incidencias meteorológicas de almacenamiento de energía solar de predicción meteorológica de control de tráfico y intercambios de calor en condiciones extremas y de lo que decía él de intentar estabilizar los suelos ante tormentas excesos de calor y todo eso bueno esto es un poco el marco en el que nos movemos dentro de la carretera en el que solo podemos trabajar porque no tenemos más información de la que tenemos y en la que de alguna manera mi empresa pues ya ha estado trabajando lo mismo que ellos y bueno pues que hasta la fecha que es lo que nosotros hemos aportado pues siempre hemos trabajado en el tema de la seguridad y la comunidad tanto en los procesos de combustión como dar servicio a los usuarios bueno pues hemos desarrollado bueno dentro de la casa tenemos sistema que bueno que estamos muy orgullosos que acaba de empezar está dentro de lo que es el grupo que es el sistema safety force en el que pretendemos de alguna manera en tiempo real conocer el estado de seguridad de todas nuestras obras con unos sistemas inteligentes que es una aplicación web en la que cualquier persona cualquier persona de la organización de alguna manera cada vez que ve una deficiencia la avisa y hay un sistema que la integra y sale una serie de avisos que dice oiga tal pues en este momento tiene un problema en tal sitio para que haya una respuesta inmediata y además se ha desarrollado un software que de alguna manera puede hacer de carácter predictivo cuando decir oiga que en los próximos dos el próximo mes es posible que haya un accidente mortal por esta causa y esta causa presten especial atención con el fin de anticiparse al accidente hemos desarrollado también un proyecto que permite que lo que pretende de alguna manera es evitar la concentración de hierro o sea que se produzca hierro en las carreteras además aprovechando energía geotérmica esto es un proyecto que existe evidentemente no sirve para todo pero bueno es un tema que sobre todo en zonas urbanas yo creo que puede ser puede ser válido es bastante sencillo de fabricar y es así hemos desarrollado también sistemas que mejoren sobre el tema de la lo que no es el safety bar que es la adaptación a la normativa europea de las barreras de seguridad hechas in situ están homologadas y cumplen ya la normativa europea hemos desarrollado en el tema de la reducción de ruido ya tenemos un proyecto que se llama el Live Sound que por cierto ha sido elegido para las presentaciones de fila donde establecemos un sistema y ofrecemos una serie de productos que como dice Antonio no son absorbentes sino son reductores es decir que lo que tratan es de evitar que se haga menos ruido se han hecho experiencias y se ha logrado bajar en entornos urbanos pues entre 3 y 4 decibelios que es un montón acordaros que los decibelios son escalas logarítmicas o sea que bajar 3 o 4 decibelios es bajar el nivel de ruido muchísimo y después ya de forma genérica bueno pues estamos trabajando siempre a brezcas a menor temperatura tenemos sistemas que permiten bajar la temperatura tradicional la métrica de 130 grados tenemos sistemas que permiten hacer asfaltos convencionales por debajo de los 100 grados para evitar la evaporación que es el mayor consumo energético estamos desarrollando plantas que puedan incorporar el 100% del fresado y después bueno pues tenemos proyectos de trabajo con la incorporación de residuos como son los neumáticos fuera de uso plástico reciclado incluso la modificación de betunes mediante los nailos y también hemos desarrollado un producto de captación del NOx yo no creía en esto hasta que hoy vi que alguien es capaz de decirme por donde pasa el NOx a mí eso me parece algo fascinante o sea yo creo que es una cosa muy importante porque los productos del NOx que tú los echas a la carretera y el NOx pasa por donde quiere no por donde está el producto pintado entonces el hecho de saber por donde pasa y donde está concentrado yo creo que hace que estos productos en los que yo no creía aunque funcionan puedan funcionar bueno voy a pasar este tema y únicamente deciros que el grupo lo que es el grupo IFAS pues se ha metido un proyecto no que se llama Repara2 sino que se llama iStrip que entra dentro del EFRS del que os he hablado en donde es un consorcio que está montado es un consorcio hecho por IFAS Total Olicross y un laboratorio francés en el que está desarrollado en varios programas uno en el que pretende pretende de alguna manera los productos que tenemos intentar que sea más ecológico es decir estamos desarrollando productos para que el betún no haya que transportarlo a esas temperaturas se va a hacer un estudio importante para cuál debe ser la planta del futuro una planta integrable que puede estar dentro de las ciudades que reduzca mucho el nivel de ruido y sobre todo el nivel de emisión de partículas el nivel de emisión de partículas sólidas y bueno pues estamos un poquito bueno lógicamente estamos desarrollando también sistemas sobre todo para vías urbanas que permitan meter sensores inteligentes mediante placas prefabricadas que después llevar un camión quitar y poner fácilmente y bueno estamos un poco en la línea de lo que yo creo que cualquier empresa del sector creo que todos hacemos básicamente lo mismo cada uno como podemos y es así bueno esto digamos es la presentación oficial pero a mí me gustaría hacer una serie de reflexiones que no tienen nada que ver con esto primero estamos hablando de la carretera y yo creo que hay que empezar a hablar de la carretera que no solo es un elemento de movilidad sino es yo creo que debe ser el mayor espacio público que tenemos en la sociedad que está ahí y que yo creo que no solo hay que pensar que la carretera puede ser usable para que circulen los vehículos que evidente será así pero la carretera es a lo mejor un sitio donde se puede poner algo que capte la energía y tenemos un montón de metros cuadrados de panel entre comillas solar la carretera como han dicho puede expulsar energía pero capta energía pues yo no sé si alguien tiene que investigar si se puede utilizar esa propia energía para generar la propia energía entonces yo creo que es un tema importante creo estoy viendo que cuando se ha hablado aquí estamos hablando de carreteras pero vemos que en el peso en España y yo creo que en el mundo la cantidad de lo que ahora llamamos carreteras está sobre todo en las ciudades y yo creo que a lo mejor hay que empezar a plantearse calle-carretera soluciones distintas y yo suscribo desde el punto de vista de la carretera los mensajes que yo quería lanzar la carretera no solo es un espacio por el que van a circular los coches y creo que hay que separar la vía comunicación general que va de ciudad en ciudad y tratarla de una forma y tratar de otra forma distante el tema de las calles el tema de las calles urbanas a nivel general como Zinzang bueno yo creo que aquí se han dicho muchas cosas pero yo tengo bastantes preguntas decimos que tenemos que dar respuesta a lo que la sociedad demanda la pregunta es ¿la sociedad demanda o hay alguien que hace que la sociedad demanda? aquí veíamos un señor que se llamó Henry Ford que un día se le dio por hacer una cosa que se llamaba coche y tuvo la suerte que el coche fue para adelante y entonces el propio coche generó la necesidad de que la gente dijera que quería hacer coches también es verdad que hubo gente que tuvo ideas iguales que las de ella y fracasaron o sea que lo que ha llegado es lo que ha llegado yo creo que el mundo que estamos viviendo ahora es un mundo tan cambiante que todas las afirmaciones que se han dicho que va a pasar mañana pueden cambiar pasado mañana y además estamos en un feedback permanente en la que yo propongo una solución atraigo a la sociedad esa sociedad toma otra demanda genera otra demanda que a lo mejor va contra la demanda inicial entonces yo creo que debemos estar preparados para ser tremendamente resilientes eficaces y lo que yo digo es decir tenemos que creer en la teoría del caos pero creo que tenemos que generar un caos controlado y por lo menos orientado y ser capaces de modificar ese caos y adaptarlo y dentro de eso creo que lo que es tremendamente importante es el tema de coordinación entre nosotros porque cada uno intenta dar solución a las demandas que él mira desde su casa mira la calle y dice este señor creo que necesita esto otro señor el de la iluminación va a la calle y dice yo creo que este señor necesita al otro y el señor de los coches dice yo creo que el señor lo que va a querer es un coche eléctrico y resulta que el coche eléctrico pasa por una carretera que tiene que estar iluminada y que tiene una señalización y cada uno desarrollamos lo que queremos como buenamente queremos y os aseguro que el 90% de las cosas va a haber que tirarlas a la basura un ejemplo estamos hablando de coches eléctricos el coche eléctrico hay que cargarlo alguien dice que hay que cargarlo con batería ¿por qué? a lo mejor resulta que la solución del coche eléctrico es un panel solar con una batería muy pequeñita y se va cargando sobre la marcha hay gente que está investigando hoy en las carreteras para hacer la carga por el propio rodar de los coches si al final el coche va a tener un papel en solar ¿me queréis decir qué rayos estamos haciendo y investigando la carga por inducción? o al revés si al final va a haber la carga por inducción porque alguien está investigando que hay que poner un panel encima de la carretera bueno pues yo creo que es un tema y alguien hizo una pregunta lo que puede hacer la ECE bueno yo voy a hablar ahora y voy a hacer un poquito de publicidad como tesoro de la ECE esto surge una idea en un plan de acción que hicimos donde surgió el tema del laboratorio de ideas que me parece una cosa magnífica que es lo que estamos haciendo hoy y lo que pretende la ECE simplemente que tenemos la ECE se dedica a las carreteras espacio público hay un montón de gente que lo usa y cuál sería el deseo de la ECE que la ECE fuera el foro donde todos los usuarios que pueden estar interesados en la carretera se metan dentro de la ECE y desde la propia ECE generemos lo que falta ahora que es la comunicación entre todos los actores y los actores somos los que hoy estamos en la ECE que son los gestores de la carretera los constructores de las carreteras y la industria auxiliar de lo que es la infraestructura carretera y necesitamos que se incorpore el usuario que se incorpore el vehículo que se incorpore las compañías de seguros un montón de gente y yo creo que un foro adecuado donde se hable y que se incorpore donde puedas hablar de tú a tú y sin necesidad de que uno convoque y que estemos todos al mismo nivel yo es tremenda yo creo que es bueno y yo creo que podría ser tremendamente útil la ECE para esto o sea que os pido que si estáis interesados ahí está Jacobo estaríamos encantadísimos de que os hicierais acceso a la ECE y que hiciéramos desde la ECE pues una cosa inteligente coordinada entre todos los modos que están interesados para que todos vayamos en el mismo camino muchísimas gracias bien pues aunque vamos todavía un poquillo justos de tiempo pasados del límite creo que por lo menos cinco minutillos de mesa redonda son necesarios ¿alguna pregunta entre el público o alguno de los ponentes? bueno yo tenía sí Giorgios el segundo es Alemania y el tercer es Francia ah vale ok no solo autovías y autopistas entonces vale era esto claro cuando se dice por eso digo que cuando se habla del país de más o menos es verdad que lo que decía es que hay que hacer muchas más carreteras es verdad pero cuando haces metros lineales por los que puede circular el coche cambian los números porque al tener más alta capacidad digamos si haces el carril equivalente pues el dato puede ser un poquito más vale ¿alguna pregunta más? no encantado siempre la pregunta bien pues si alguno se anima después yo os voy a lanzar una en general principalmente a Antonio y Mario Antonio has dicho que para convencer a la administración que compre ciertos desarrollos que inviertan en esto que es necesario ponerle pruebas encima de la mesa y Mario también decía que bueno hemos visto en su presentación que están desarrollando nuevos productos esas señales que se ven con luz infrarroja bueno unas cosas muy novedosas y quería preguntaros a los dos un poco yo creo que probablemente Mario tenga un poco más desde el punto de vista del desarrollo del producto ¿cuánto tiempo si es que se puede cuantificar de alguna manera se tarda desde que se desarrolla en una empresa como 3M un producto innovador hasta que la administración considera que hay que ponerlo en marcha esa es una pregunta la siguiente sería si este tiempo habéis detectado que es superior en España a otros países y la tercera pregunta sería si si hay posibilidad de impulsar un poco más la compra pública innovadora y en qué momento está en este país en España si yo por contestarte a lo que hemos visto en la presentación evidentemente 3M es una compañía americana y todo lo que ha tenido que ver con las soluciones innovadoras en tráfico ha tenido una relación muy directa a la demanda del propio gobierno o bien el gobierno americano o bien de los estados en concreto y nosotros lo contamos en nuestra visita al centro de innovación los materiales reflectantes se hicieron por una demanda de las autoridades de carreteras de allí en este caso por ejemplo en el tema de las carreteras preparadas para el vehículo autónomo exactamente igual hay una coordinación tremenda con el gobierno en este caso del estado de Michigan pero se están haciendo en otros en estos momentos hablando yo con la gente que está llevando estos proyectos hablan de que llevan 400 reuniones y todo esto que parece una chorrada que al final bueno pongo ahí un código llevan 400 reuniones con los diferentes agentes del sector evidentemente no, no 400 reuniones entre Europa porque en Europa también se está haciendo entre Estados Unidos y Europa para tratar de definir los productos entonces en general lo que estamos aquí es parte de la investigación básica de 3M que es gestión de la luz etcétera se lleva trabajando mucho tiempo en los elementos estos detectables en frecuencias diferentes a la visión humana y el problema viene a partir de que tienes el producto conseguir entrar en todo el tema de las homologaciones y normalización donde también dedicamos un esfuerzo entonces si soy sincero creo que trabajamos todos las empresas la administración a un ritmo que en la situación actual de cambio y de necesidades es extremadamente lento y bueno nosotros por eso yo lo decía en la presentación lo de intentar colaborar y un poquito en la línea de lo que dice Eduardo de que hablemos diferentes agentes para intentar acelerar esto porque si no nos pasa un poco lo del teléfono móvil o sea te quedas en que eres la es que yo vendía linterna porque ya no se venden más linternas es que yo vendía despertadores ya no se venden más despertadores evidentemente la carretera no va a ser con el teléfono móvil pero no sé si van a ser los vehículos que vuelan el hiperlupo o sea que nos tenemos que mover rápido más rápido de lo que lo estábamos haciendo todos hasta ahora no sé si contesto tu pregunta pero sí a ver yo me encanta la pregunta porque es que me estás tocando un poco la figura sensible te digo la verdad hace como dos años escuché un comentario en un foro parecido a este un buen amigo que tengo por aquí que se llama José Luis Peña y él dijo en un foro no sé si fue una pregunta que le hicieron dijo la media en el sector de las empresas constructoras de cualquier innovación que surge son ocho años yo que yo me la apunté y digo jolín porque es que era una cosa que yo trabajo en esto llevo pues desde el año 2006 para los que no sois del sector construcción fue el año en que yo creo que casi todas las empresas constructoras empezamos a meter uno de nuestros temas de IMAXD es decir que que tengo ya experiencia en el tema este y veía que determinadas innovaciones podían llegar al mercado más o menos rápido aquellas que dependen de la forma de hacer todas las cosas pero si se trataba de hacer algo que tuviera que luego normalizarse que eso lo ha dicho lo ha dicho compañero estábamos perdidos entonces me puse a investigar y dije pues cuánto es lo que tardamos más o menos lo normal dentro de la empresa de construcción en conseguir que algo llegue al mercado que al final se trata de eso es decir estamos invirtiendo de tiempo estamos invirtiendo recursos ese presupuesto y ese presupuesto son 7 millones de euros jolín para luego no conseguir que llegue al mercado es que eso es la muerte digamos de la IMAXD en nuestro sector y la verdad es que la respuesta no es fácil no puedo decir que José Luis lleve o no lleve razón lo único que hice fue coger un ejemplo o un par de ejemplos un ejemplo que me llamó la atención que también Juan José Potiname lo suacó en otro congreso y dijo joder las mezclas semicalientes que son unas mezclas que todo el mundo ve que tienen una serie de ventajas importantísimas porque reducen la temperatura y consiguen que sean más eficientes todo estupendo es un invento de Europa un invento yo no sé si español ahí corrígeme si me equivoco pero España siempre ha estado a la vanguardia junto con Francia en Europa en el mundo de las mezclas asfálticas el invento ese europeo que resulta que a día de hoy en España se colocan muy pocas mezclas semicalientes y resulta que los americanos llegan aquí un grupo de sabios de allí que llegaron copiaron el tema y en Estados Unidos el 40 o 50% de las mezclas que se coloquen son semicalientes algo está pasando otro ejemplo que utilicé hace poco para escribir un artículo el mundo del caucho de las mezclas asfálticas de los neuméticos fuera de uso eso fue un tema que no sé si en Estados Unidos empezaron a investigar alguna cosa de una patente de los 60 o de los 70 en España la primera experiencia se hizo en Cataluña en Barcelona creo que fue en el año 1990 y digamos que ya experiencias ya en plan en serio empezaron a partir del 95 en la Lucía y a partir de ahí pues se decidió no es exactamente la cronología pero el manual para el empleo de caucho de neumáticos fuera de uso en mezclas asfálticas un documento excepcional que hizo el CEDES sale en el 2007 o sea desde el año 90 que empieza ya la primera empresa a investigar en España el tema este sale en el 2007 luego ese manual que dio lugar a la orden circular 21 a la 21 bis que permitía a la empresa el poder utilizar esa tecnología jolín 17 años macho para que algo que estás tú invirtiendo tiempo y recursos bueno en todo este tiempo dirás bueno a lo mejor es que no había muchos tramas de pruebas más de 100.000 kilómetros no perdón 100.000 kilómetros no me acuerdo 100.000 toneladas de mezclas que se habían colocado entonces en intervalos de tiempo por vía seca por vía húmeda yo que sé de todo no sé cuántos papers no sé cuántos congresos y tardó todo ese tiempo entonces digo yo no hay manera de conseguir acortar esos plazos cuántos proyectos y más demás si se hacen que se termina haciendo un tramo de ensayo y eso no vale para nada España está llena de tramos de ensayo hay tramos de ensayo por todos sitios todas las empresas llegamos aquí diciendo pues yo he estudiado esto yo he estudiado lo otro tengo este proyecto tengo este otro eso en qué se traduce luego es un drama tú vas a Cedeti y a mí ya directamente me han dicho reparo 2.0 Majete es el último ya no hay más proyectos relacionados con este tema porque te hemos dado un montón de pasta y no más que hemos puesto nosotros pero si nuestro cliente principal que no es Cedeti que no es el ministerio que te da la ayuda para el IMAED no nos compra luego la financiación pues esto es un drama entonces yo creo que la administración de alguna manera debería de ayudarnos a las empresas del sector privado a conseguir que nos orienten a lo mejor o que colaboren con nosotros en la realización de esos proyectos que se traiga un protocolo de decir oye mira yo como sector de administración voy a generar una especie de comité ayudándome de universidades de centros tecnológicos si yo no llego no sé hay muchas posibles alternativas en las cuales vamos a decir que estos son los pasos y tú me vas a estar informando de todo este tipo de cosas todos los ensayos que hagas de normalización de ensayo de control de calidad de ocultaciones me lo vas pasando y que al final eso se traduzca en normativa porque si no hay normativa no llega al mercado no puedo utilizarlo con lo cual no vale para nada y creo que eran tres preguntas pero la otra dos ya no me acuerdo la compra pública innovadora la compra pública innovadora sería un instrumento estupendo pero ya vamos hablando de compra pública innovadora pues desde que la ministra de Garmendia dijo que era un objetivo no una obligación el invertir todas las administraciones públicas un 3% de su presupuesto en eso en el sector nuestro creo que hay todavía como tres casos de compra pública innovadora y el cuarto lo está haciendo Cataluña precisamente está aquí y se lo está impulsando y es tremendo para decir jolín hay un montón de cosas que ponemos nosotros en los congresos y luego no se utilizan y podría ser un buen instrumento sería un magnífico instrumento pero la sensación me da es que bueno yo la administración pública el funcionario de turno yo que gano con esto total es decir si sale bien lo máximo que puedo llegar a decir es decir mira que soy un funcionario público estupendo que da un buen servicio a la sociedad y si sale mal me van a caer tortas por todos sitios pues no hago nada y yo creo que la compra pública en la madura entre otras cosas está fallando por eso un poco de pequeño comentario yo voy a dar datos concretos yo y dime si me confundo yo creo que en este momento al menos el sector de la pavimentación las empresas que nos dedicamos a esto yo creo que cualquier producto somos capaces de poner el mercado en dos o tres años un producto con garantías suficientes para ello y estoy de acuerdo contigo que hay muchos que quedarán durmiendo el sueño de los justos incluso de productos que están homologados utilizados en países europeos y que aquí son innovadores y que son más viejos que el Pada Blanc las mezclas SMA acabamos de sacar el pliego hace dos años y es la mezcla más usada entre Europa y en España en España no se echa yo creo que hay dos formas de hacerlo uno es que iniciar todos los proyectos tal como dice Antonio desde el principio con la administración dando una respuesta como hacen Estados Unidos a un problema que tiene la administración ir de camino y que en los proyectos se han compartido con la propia administración y hay otra que es la evidente y la que funciona en los países desarrollados que la administración deje de ser el papá de las empresas que las empresas asuman sus riesgos y evidentemente que hay el tema de las patentes o sea en todo el mundo hay patentes y cuando alguien desayuda un producto hace su patente lo vende da unas garantías y el producto mal no le sale mal al funcionario le sale mal a la administración yo creo que son los dos sistemas y estoy de acuerdo con ello yo creo que la compra pública innovadora es un instrumento magnífico que no estamos utilizando a lo mejor porque no sabemos pero bueno Xavi yo creo que de esto puede hablar bastante ahora me toca hacer el relevo pero yo aprovecho por alusiones el tema de la compra pública innovadora sabéis que nosotros lo hemos impulsado nos está costando mucho el pliego el verlo es el que lo está sufriendo el nuevo hacer un nuevo pliego y ahora ya sí que creemos que lo tenemos ya encarrilado con todos los todos los vistos buenos de todo el mundo en el sentido de que queremos hacer un pliego que pese para la parte técnica evidentemente 70 respecto 30 a la económica queremos hacer un pliego que sea proyecto y obra no tiene sentido hacer un proyecto y licitar un proyecto de innovación sino que hay que hacer proyecto y obra conjuntamente y todo esto introducir este nuevo pliego nos ha costado pero lo vemos ya estamos viendo ya la salida y esta salida significa poder iniciar dos licitaciones de mezcla semicaliente una justamente voy a hacer una mezcla semicaliente justo ahora serían las dos licitaciones que queremos hacer una semicaliente y luego para el año que viene entonces lanzar lanzar mucho más y el pliego la verdad que claro vale la pena luchar por él porque ese pliego también lo consideramos que tiene interés para la compra pública innovadora pero tiene interés por sí mismo nosotros nos gustaría tener un pliego suficientemente potente bueno con todos los vistos buenos etcétera que permita que si esto no sale bien pues también generalizar es decir oye en cualquier obra se puede hacer también así hay muchas obras que se pueden ajustar de esta manera más allá de la compra pública innovadora pues yo creo que ahí nos jugamos mucho en introducir innovación y introducir después un pliego que cambie un poco las pautas lo habitual que cuesta porque tampoco nadie ayuda todo el mundo y las asociaciones jurídicas todo el mundo se lo mira todo mucho etcétera pero estamos ahí viendo un poquito creo que la salida del túnel ya y creo que pronto habrá buenas noticias en ese sentido pero bueno cuesta innovar cuesta porque es arriesgar porque es como decías aquí cada uno se lo ha de jugar pero yo creo que también ha de ir un poco con la creo que nos toca a las administraciones innovar y arriesgar también creo que al final es parte de creo que en esta sociedad también hemos de cambiar el chip a la sociedad a que piense todo el mundo que el que no innova pues tampoco no es yo creo que ahora es positivo porque ahora creo que hay un viento a favor muy positivo en ese sentido como mínimo lo intentaremos y espero que la próxima vez ya podamos explicar los resultados etcétera y bueno que sintáis siempre yo se lo digo a todo el mundo cuando alguien tiene alguna idea cuando alguien quiere hacer alguna cosa como administración siempre nos va a encontrar pues allí para intentar ayudar lo que podamos bueno oye acortaros de pasar por caja antes de apuntaros a la ECE sale el espíritu del tesorero lógicamente muy bien tenemos el cambio perdón si si quiere una pregunta rápida que quería hacerle a Mario yo estoy en la administración y se me gustaría saber si alguien algún organismo o alguien ha calculado para el coche autónomo y que funcione en su parte autónoma digamos así ¿cuánto va a tener que invertir la administración en las carreteras en las infraestructuras? porque a ver es un hecho que vamos los presupuestos estamos como estamos y esa parte creo que es importante y obviamente seguro que no se le está olvidando a nadie pero bueno por tener un número ¿de qué estamos hablando? Bueno Mario al margen de que contestes ahora rápidamente tenemos un bloque que seguramente van a tratar esos temas y además hay un pues espero si hace falta una respuesta muy corta refiriéndome a la primera edición de la ECLAB no eres de la DGT no vale ah vale perdona no te digo hombre estuvo Juanjo Arriola eso Juanjo Arriola sí entonces bueno un poco el planteamiento de la administración hace unos meses que eso puede haber cambiado es que las carreteras se tienen están bien mantenidas y se tienen que seguir manteniendo como están ahora y que la administración no va a hacer un esfuerzo extra de inversión en las carreteras para corregirme si no es más o menos esta respuesta para propiciar el vehículo autónomo que el vehículo autónomo que sea lo suficientemente listo para moverse en las carreteras tal como están y un poquito de mi presentación es que probablemente que las carreteras con la tecnología que hay ahora si estuvieran perfectas pues a lo mejor efectivamente el vehículo autónomo era era más o menos viable el problema es que no están perfectas entonces quizás es mucho ya pedir inversiones adicionales sobre algo que no está mantenido perfectamente vale, vale, vale enhorabuena y además aunque estén perfectas veremos luego en las presentaciones que hay cosas que hay que hacer para optimizar el sistema bueno pues cambiamos que hay que hacer de senhor Gracias por ver el video.